La esperada exposición Miyazaki Hayao and Ghibli World debutó en el Art Today Museum de Beijing con una exposición que relata el proceso de producción de las historias hasta la recreación de las escenas de las películas. Echemos un vistazo al fascinante espectáculo. Miyazaki Hayao y el maravilloso mundo que creó es el tema principal de la exposición. Cuando ingresas a esta sala puedes volver a visitar las escenas familiares de sus animaciones y descubrir las historias detrás de escena. Las películas de Miyazaki Hayao son tan populares en China que la exposición recientemente inaugurada Miyazaki Hayao and Ghibli World está causando un revuelo en la capital china, Beijing. Desde niños y padres hasta adolescentes y ancianos, todos asisten a la exposición para apreciar y sentir la belleza de estas exhibiciones. A través de una gran cantidad de elementos y materiales, que incluyen casi 300 copias de dibujos y diseños de 21 películas clásicas de estudio Ghibli, la exhibición muestra el proceso de creación de películas animadas, llevando a la audiencia a un viaje a través de la animación y el arte. Mucha gente conoce muy bien a Miyazaki Hayao, pero de hecho, ya sea el mismo o el estudio Ghibli, se han dedicado tanto a esas películas con las que estamos tan familiarizados. Cómo se presentan al público y cómo transmiten calidez y felicidad. Esperamos que los visitantes sepan más sobre esas películas y las historias detrás de ellas a través de esta exposición, y luego podamos experimentar más aceptación a la exposición. Un punto culminante de la exhibición es la restauración surrealista tridimensional de Mi vecino Totoro. El autobús de los gatos, el hogar de los personajes principales, el pasaje de los arbustos y el agujero del árbol donde se esconde Totoro. Cada visitante que llega a esta parte de la exhibición está entrando en la película, sintiendo verdaderamente el carisma y la inspiración que trae Totoro. La empresa Tianyu Culture, que realiza la exposición con el Museo Art Today, comenzó a trabajar con la parte japonesa hace cuatro años. El estudio Ghibli tiene estándares estrictos para elegir socios y principios para organizar exposiciones relacionadas con Ghibli. El presidente del estudio Ghibli dijo que está muy feliz de ver que las obras de Ghibli en las que han puesto tanto esfuerzo ahora se estén presentando en China. Las obras de Ghibli, especialmente las del señor Miyazaki Hayao, han sido vistas y favorecidas en toda Asia y también en todo el mundo. Creo que la difusión de parte de su cultura tiene mucha resonancia en China. Por lo tanto, el intercambio cultural entre China y Japón tiene una base muy sólida. Tenemos ideas comunes, tales como el principio pacifista de bondad y cuidado, todas las cuales, de hecho, contienen alguna cultura común entre China y Japón. El programa también cuenta con una sala de proyecciones Ghibli, donde se muestran en rotación trailers de 21 películas animadas. Y la exposición dispuso un área de fotografía de escenas clásicas, un área de graffiti, talleres de arte y otras actividades interactivas. CGTN en español.